Música 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 Este lado Yo voy a ir socando todo La acera Ya se la traje, para que salga. Se la traje tres vueltas. Mira, traje debajo. Una frontal, ¿no? La frontal. Para asegurar. El yugo. ¿A los cuantos años aprendiste, carnal? ¿A dónde? ¿A los cuantos años aprendiste a hacer eso? Sí, no tiene mucho tiempo. ¿No? Mira, para. ¿Es el que unza? No. Cuando tiraste, uní ese ruedo. Como seis años. Seis años tenía cuando estaba en polia. Para ejemplo, un día de agarre. Como a los siete años, que igual son dos. Me pasé de agarre. Sí. Aquí van tres heras. Tres heras para asegurar. Y así va. Y otras tres heras. Tres vueltas. De tres a dos. Exacto. Dos igual que era. Y otra que era. Para asegurarse. Pongo a ñoca. Para que no salga a ñoca. ¿Y cómo aguanta acá? Sí. ¿Ese de qué madera será? Porque ven aquí. No tiene ningún nudo. No. Esa cosa con nudos no aguanta. Necesitan ser el árbol completito. ¿Sí? Ajá. No tiene ese chiste para medirle a donde. No. Oh, dale. No. No sabe, caracoles no quieren. Tres vueltas. Tres vueltas al principio. Ajá. ¿Cómo se llama este? Peletera. ¿Cómo se llama este? El yugo. Ah, el yugo. Ajá. Esta cinta carna, ¿cómo se llama? Coyunda. Coyunda. Ajá. Ajá. Antes, ¿verdad que las hacían con la misma piel del toro? Es que sí. Pero era muy fuerte. Le da un frontal, le pasa atrás. Mira. Pasas tres ateras. Ajá. Ajá. Dos aquí y tres aquí, dale. Ajá. Ajá. ¿Qué les podéis hacer? Ajá. Ajá. Es solo para el toro, ¿no? Ay, qué confianza carna. Sí. Hay esos. Hay unos que salen bravos. Ajá. Para ponerle el yugo que cuesta un trabajo. ¿Verdad? Sí. Este cuando no estaba acapado. Ah, tiene que estar acapado? Sí. Ah, ya. Ay, yo te lo he dicho. No, son los que se colocan, subados. No, son los que se colocan. No, son los que se colocan, subados. Qué tono. Un juicio. Y, este es el abajón, mira. ¿Está en la mitad? Chéjeje. ¿Se pone en la mitad? Nada más así. A esos son los bozales. Eso se supone para que no coman verdad, brother, cuando están trabajando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es tiempo de trabajar la tierra, se van a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, es temprano ahora bro, hasta ahora ya está trabajando. Le vas a poner el arado pero, le vas a poner el arado, pero te vas a calafre o no? Le vas a poner el arado, para que se les gira, vamos a ir por el yugo. Le vas a poner el arado, para que se les gira, para que se les gira. El arado, que se les gira, se les gira, vamos a ir por el yugo, pero vamos a ir por el yugo, vamos a la yugo. Tío, qué bien, tío. Cuando empezó la temporada de agua, estaban guardando los toros. ¿Así? Ahorita está así porque no hay alimento. Se va a estar ahora aquí. Se va a estar ahí hacia todos. Miel. 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 Mira como son bien sencillos. Sí. Hay un plasmo de rodillas. Ah, hay un plasmo de rodillas. Ah, hay un plasmo de rodillas. Ah, en la cuarta de la cuarta. Aquí quedan. Ahí no va a tener más. Ya que tienen alambra. No se descarga. Aquí tienen una. Para allá del camino, hace peado. Dese lado. Cuenta. 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 en el medio ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¿Vamos? 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 Se ven que venían de la casa, como que va a ser vienta, como que está ahí salando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.